Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia deja muy claro que Dios guarda su pacto con su pueblo. Esto habla de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y eso debería reconfortarnos a todos en gran manera, sabiendo que, sin lugar a dudas, Dios hará lo que Él dice que hará. Él cumplirá todas sus promesas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 14. Libro de Isaías, capítulo 14. En la lección de hoy, veremos los primeros 15 versículos. Y la próxima semana, continuaremos con el resto del capítulo. También encontraremos que en este capítulo hay una clara referencia a Satanás. Y esto nos da cierta información por varias razones. Una de ellas es que necesitamos ver esto desde un punto de vista más amplio. No les quepa la menor duda de que Dios está hablando aquí de la derrota de Satanás. Y eso nos dice que esto tiene implicaciones para los últimos días. De hecho, al leer con cuidado esta primera parte de Isaías 14, vemos varias referencias a los últimos días. Es decir, no debemos entender que esta profecía sólo está relacionada a los días de Isaías o a un futuro cercano a esa época. Esta escritura tiene implicaciones para los tiempos finales. Y creo que eso es innegable. Algo que te animaría a hacer, incluso antes de escuchar este video, es que simplemente lo pongas en pausa y empieces a estudiar por ti mismo y leas estos 15 versículos en diferentes traducciones. Y te diré que entre más traducciones mires, más confundido estarás. Porque en varias partes de este pasaje, si sólo leemos el versículo, no podemos estar seguros de quién es la persona que el pasaje está enfatizando. Pero cuando haces un paralelismo y al avanzar en la lectura, queda claro a quién le está hablando Dios. El problema es que muchas traducciones, en mi opinión, sólo intentan adivinarlo. Por tanto, en algunas ponen que el pronombre hace referencia a Dios y a veces al rey de Babilonia. Y Babilonia es un término muy importante en las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vemos que hay un juicio sobre Babilonia. Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que no estamos hablando literalmente de Babilonia, sino que Babilonia está siendo usada para darnos información concerniente a este imperio final, el imperio del anticristo, el cual está conectado con Satanás. La palabra Babel, que es de donde viene la palabra Babilonia, tiene que ver con confusión. Cuando leemos el libro de Génesis, por ejemplo, vemos que hay una torre de Babel, que es cuando la humanidad quería exaltarse a sí misma, llegando al cielo, mediante la construcción de esta gran torre. ¿Pero qué hizo Dios? Él frustró ese trabajo, derrotó esos planes y les trajo confusión. Aquí debemos aprender este principio. Cada vez que me sirvo a mí mismo, siempre que mi objetivo sea yo mismo, mis deseos, mis propósitos, esto traerá confusión espiritual a mi vida. Así de simple. Siempre es así. Es sólo cuando hago a un lado mis propósito, cuando clavo en la cruz mis propósitos y deseos, cuando me someto a su voluntad, entonces eso traerá claridad espiritual a mi perspectiva. Y veré las cosas de manera diferente. Así que, aunque hay un juicio sobre Babilonia, aprendemos esto de Isaías. Isaías con frecuencia nos da profecías sobre los tiempos finales, que a su vez contienen eventos que sucederán pronto, y me refiero a los días de Isaías, o poco después. Y cuando vemos que ese evento tuvo lugar, cuando vemos que sí sucedió, entonces podemos estar seguros de que las promesas para los tiempos finales serán igualmente confiables. De la misma manera que Dios estaba en lo correcto con respecto a lo que iba a suceder en el futuro cercano en tiempos de Isaías, podemos estar seguros de que Dios es 100% exacto acerca de lo que Él dice en cuanto a los últimos días. Así que, cuando leemos lo que han escrito muchos comentaristas sobre Isaías 14, vemos que hay un gran desacuerdo entre ellos. No puedes limitarte a leer una sola traducción o escuchar a un individuo para entenderlo con claridad. Eso te traerá confusión. Pero si estudias las Escrituras a este capítulo, apoyándote en una metodología correcta para una exégesis apropiada que extraiga el significado del texto, te sorprenderás de lo clara que es esta profecía. No tenemos que aceptar lo que digan unos u otros. Podemos sumergirnos en el texto, podemos fijarnos en los indicadores gramaticales, podemos ver los recursos literarios que se emplean aquí, y utilizarlos para una comprensión correcta. Bien, comencemos. Libro de Isaías, capítulo 14, comenzando por el versículo 1. Isaías 14, iniciando en el versículo 1. Leemos, aquí, que significa, el Señor, escrito como Yud-Hei-Bav-Hei, que es el nombre trascendente de Dios, porque el Señor será misericordioso con Jacob. Aquí Dios afirma algo. Él ha inspirado a Isaías para que nos informe que Dios planea ser misericordioso en el futuro. Alguien podría argumentar que se refiere al futuro para el tiempo de Isaías. Tal vez sea más tarde en su vida, o tal vez poco después de su muerte, o quizás sea al momento del nacimiento del nacimiento del Mesías. Todas esas son hipótesis legítimas, pero las Escrituras lo aclararán en un momento. Sigamos leyendo. Porque el Señor será misericordioso con Jacob, y escogerá Od. La palabra Od puede significar más o de nuevo. Y en este caso significa, de nuevo. Es por la misericordia del Señor, que de nuevo elegirá a Israel. Esto es importante porque vemos algunos indicadores. Cuando leemos este primer versículo del capítulo 14, vemos que es poético. Hay un paralelismo que es obvio. Vemos que la frase, Él será misericordioso, es paralela a Dios elegirá. El Señor elegirá. Él es misericordioso con Jacob, y Jacob es paralelo a Israel. Así que vemos que esa elección de Dios no es porque Israel lo merezca, o porque Israel esté en posición de exigirle a Dios que sea misericordioso o que los escoja una vez más. Todo esto está basado en un compromiso de pacto de Dios. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo el versículo 1 del capítulo 14. Porque el Señor será misericordioso con Jacob, y Él escogerá de nuevo a Israel. ¿Y qué hará Dios? Bueno, dice aquí, ve genija al Admatam. Él los pondrá en su tierra. Aquí vemos algo. No es por el mérito de Israel. No es porque merezcan ser traídos de vuelta o puestos en esa tierra de nuevo. Es por su misericordia. Es por la elección de Dios que Él los va a poner de nuevo. ¿A quiénes? Bueno, a Israel o Jacob. A este pueblo, a los hijos de Jacob, a la nación de Israel, que será puesta una vez más en su tierra. Y aquí vemos algo importante. al Admatam, su tierra. Y también dice, nilvá hager alejem. Esto significa que habrá un prosélito, alguien que no es de la casa de Jacob, y dice aquí que Él se unirá. Esta es la misma palabra de donde proviene el término levita, y significa acompañar. Lo que leemos aquí es que cuando Dios pone a Israel de vuelta en su tierra, habrá un peregrino, un prosélito, un gentil que los acompañará al ser restaurados a su tierra. Luego leemos, venishpehu albed Jacob. Ellos serán anexados a la casa de Israel. Esa palabra la traduje como anexados, y posiblemente una semana después de la grabación de este video, para cuando lo estén viendo, el tema en boga será Sipuaj. ¿Y qué es Sipuaj? Eso ha salido en todo el mundo. En todos los periódicos hebreos, y en todos los noticieros. Sipuaj es la palabra hebrea para anexar o adjuntar algo. En este momento, se habla mucho de anexar Judea y Samaria a la nación de Israel, como un 30% de esta área. Se dice que estará bajo la soberanía de la nación moderna de Israel. Tengo la esperanza de que el 100% de Judea y Samaria sean anexadas a la nación moderna de Israel. Es muy interesante que esta palabra aparezca aquí, y simplemente dice, ellos serán anexados a la casa de Jacob. Aquí vemos que, a partir de esa misericordia que Dios le muestra al pueblo judío, también habrá un resultado para los gentiles. Esto no debería sorprendernos, porque esto es consistente con lo que el pacto de Dios revela. Todo esto nos revela que Dios es fiel a sus promesas de pacto. Leamos ahora el versículo 2. El sujeto en esta frase es la palabra amim, que significa pueblos. En este caso, estamos hablando de pueblos o naciones gentiles. Leemos, los pueblos los tomarán y los traerán, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y pronto lo confirmaremos debido a las reglas del paralelismo en la poesía hebrea. Sigamos con el verso 2. Los pueblos los tomarán y los traerán, una vez más, a su lugar. Esta es la segunda vez que la palabra de Dios nos dice que esta tierra es su tierra, su lugar. Todo esto se debe a un compromiso de pacto por parte de Dios. Luego, debido al paralelismo, tenemos el sujeto Bet Yisrael, la casa de Israel. ¿Qué hará la casa de Israel? La casa de Israel los asentará. Es la misma palabra usada en hebreo moderno para un colono, pero usada de forma diferente. Colono es sustantivo, y aquí está como verbo. Así que la casa de Israel asentará a estos pueblos, a estas naciones, a estos prosélitos. Los van a asentar sobre Admat Hashem, en la tierra que pertenece al Señor. ¿Por qué este cambio? Al principio leímos su tierra, su lugar, y ahora dice el lugar del Señor. Esto es para enseñar al estudiante que esta tierra, originalmente, pertenece a Dios. Pero él, por medio del pacto, se la ha dado a los hijos de Jacob, la casa de Israel. Y esto no elimina las bendiciones que vienen para los gentiles, pero tengan por seguro que sólo será cuando Israel regrese a la tierra, que veremos que también habrá gentiles escoltando, acompañándolos, y siendo parte de esta experiencia de adoración. Dios llevará a cabo su propósito original, él no lo cambiará. Dios no seguirá a otro plan. Este es el plan. Leemos. que ellos los asentará, es decir, la casa de Israel asentará a estos gentiles como siervos y siervas. Lo que significa que estos gentiles reconocerán el llamado de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios con Israel, y lo apoyarán. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, porque este pasaje se ubica, ¿en qué tiempo? Esto se refiere a eventos que nos conducirán y nos introducirán en el reino milenial. ¿Y qué hará la iglesia? Gobernará y reinará junto con el Mesías. Es una falsa doctrina creer que durante el reino milenial, los creyentes estarán en el cielo. No es así. En las escrituras que cito con mucha frecuencia, como por ejemplo, primera a Tesalonicenses, capítulo 3, en su versículo 13, dice claramente que cuando el Mesías venga, también los santos vendrán con él. Dense cuenta que esto significa muy claramente que Dios regresará a través del Mesías Yeshua para ser el rey de reyes y señor de señores en este reino milenial. Él reinará y nosotros reinaremos con él en el reino milenial, no en el cielo. El Mesías es el rey del reino milenial. Y la promesa que recibimos del mismo Mesías, en el libro de Juan, capítulo 14, es que donde él esté, allí estaremos nosotros para siempre. No estaremos en el cielo mientras él esté aquí en el reino milenial. Nosotros reinaremos con él. Luego leemos. Y ellos serán captores de quienes los tomaron cautivos. Vemos un cambio. Las naciones que tomaron cautivo a Israel serán ahora naciones cautivas de Israel, pero no para explotarlas como las naciones lo hicieron con el pueblo judío, sino todo lo contrario. Y ellos señorearán, y la siguiente palabra es nog shahem. Noges es la misma palabra que encontramos en el libro de Éxodo para referirse a esos capataces bárbaros y crueles. Y dice aquí que ellos señorearán sobre los que fueron sus capataces. Ellos no pagarán mal con mal, sino que ejecutarán una justicia piadosa, una justicia dentro de ese reino. Cuando leemos los primeros dos versículos, vemos que hay una referencia al futuro, a los tiempos finales, e incluso a un contexto de reino. Ahora pasemos al verso 3. Y sucederá que el día que el Señor te puso, aquí leemos la misma palabra para posición, colocación. Así que cuando Dios haga esto, noten lo que dice, ustedes ya no estarán afligidos. En hebreo moderno, meatz ben significa estar molesto o ser molestado. Y la palabra que leemos aquí es merach sejá, que significa enojarse. O también puede referirse a sentir miedo, que es algo que te hace temblar. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando Él haga esto, vendrá un cambio. Será una experiencia de reino. En ese día ya no serás molestado, ni te harán enojar, ni temblarás por el trabajo duro en el que fuiste esclavizado, al que estuviste forzado a hacer. Como dije, aquí nos habla sobre un cambio que será redentor. Cuando hablamos de abodá, que ya trabajo duro. Estas palabras que se usan aquí nos recuerdan el libro de Éxodo. Y el cambio que sucedió en el libro de Éxodo es la redención. Salir de la esclavitud en la tierra de Egipto, y Egipto es sinónimo del mundo. Así que Israel está saliendo del estilo de vida del mundo, y ellos gobernarán sobre un reino, una nueva realidad. De eso se trata este versículo. Leamos ahora el verso 4. Aquí nos dice que ese día, cuando experimenten estas cosas, dice, Y levantarán un mashal. Un mashal es un proverbio. Una breve declaración de sabiduría. Una breve declaración que revela verdades importantes. Principios de vida. Dice, Cuando todo esto suceda, levantarás un proverbio. Un proverbio sobre el rey de Babilonia. La pregunta es, ¿Esto se refiere literalmente al rey de Babilonia, Nabucodonosor, o al que gobernaba cuando el imperio babilónico llegó a su fin? Por el contexto, yo diría que no. Lo vimos en otro pasaje de Isaías. La semana pasada, vimos un indicio de esto. Babilonia sería juzgada en un futuro cercano. Es decir, cuando Dios, después de esos 70 años de cautiverio, juzgó a Babilonia a través de Persia. Y ese imperio babilónico dejó de existir. Fue absorbido por el dominio de los Medos y los Persas. Ellos se apoderaron de este imperio y lo expandieron. Este capítulo no está hablando de eso. Pero el hecho de que eso sucediera confirma la realidad de lo que leemos aquí. Sigamos leyendo con mucha atención el verso 4. Dice, Y levantarás un proverbio sobre el rey de Babilonia. Y dirás, ¿Cómo cesó el capataz? Y aquí vemos la palabra madjevá. ¿Cómo madjevá también cesa o se detiene? Esta es la misma palabra usada para shabat. Shabat significa detenerse, cesar. Que hay una detención que produce un cambio. Un cambio que viene de Dios. Y trae intimidad de Dios para su pueblo. Podemos entender el significado de que este nogués, este capataz, cesará. Pero con madjevá hay que hacer un buen estudio de esa palabra. Indagar muy bien. A veces la gente piensa que un buen estudio significa simplemente ir a consultar la concordancia de Strong, o usar algún software, algún programa, y simplemente hacer clic y allí está todo. El problema es que la concordancia de Strong, con frecuencia, obtiene su comprensión de las principales traducciones de la Biblia. Pero cuando haces un buen estudio de esto, encontrarás que esta palabra tiene que ver con alguien que está lleno de orgullo. Que se deleita en el sufrimiento de los demás. Por lo que tiene que ver con orgullo y causar dolor. El orgullo en una persona le hace pensar en su propia voluntad, lo que ella quiere. ¿Y qué dice esta palabra sobre los que quieren que otros sufran dolor? Que Dios pondrá fin a esto. ¿Cuando juzgue a quién? Al rey de Babilonia. Y cuando se habla del rey de Babilonia, en el contexto de los últimos días, como en el libro de Apocalipsis, y yo creo que Juan, en Apocalipsis, se basó bastante en esto, para mostrarnos lo que le sucederá al anticristo. Ese último imperio, que no es un imperio babilónico. Si estudias el libro de Apocalipsis, lo verás. Pero eso es para otro momento. Pasemos al verso 5. ¿Cómo se logrará este cambio? ¿Qué lo provocará? Veamos el verso 5. El Señor quebrantará el bastón de los impíos. Noten que está en plural. Estábamos hablando del rey de Babilonia, pero en este versículo hay una pluralidad que abarca todas estas naciones bajo este rey impío. Y creo que estamos hablando de una referencia al anticristo. El Señor quebrantará el bastón, la vara de los impíos, y el bastón de Moshlim, los gobernantes. Esa palabra en hebreo moderno significa gobernador, alguien que tiene autoridad. Pero en este contexto, es alguien que hace un uso indebido de esa autoridad, que disfruta causar sufrimiento a los demás. Así que Dios romperá eso. Leamos ahora el verso 6. En el verso 6, encontramos que alguien hiere a otros, y tenemos que preguntarnos, ¿quién es el que hiere? Pero no encontramos la respuesta de inmediato. Tenemos que seguir leyendo y mirar de cerca lo que se está diciendo aquí. A veces hay cosas inciertas, pero a medida que leemos más, las cosas se van aclarando. Miren el verso 6. Aquí dice que el pueblo es quien hiere con ira. No es así. Es Dios el que hiere al pueblo con ira, es decir, con su ira. El pueblo es herido y la herida no se quita. Y esto significa que hay implicaciones eternas para este juicio, para esta ira de Dios. Así que sufrirán una herida que no se quita. Y él se enseñoreará, es la misma palabra que vimos antes, con furor. Él gobernará con ira o con furor a las naciones. Y encontramos que serán perseguidos sin restricción. En este versículo vemos una cualidad eterna de castigo que no es quitado. Un castigo que no termina. Un castigo que no tiene cambios. Y solamente Dios puede hacer eso. Ahora pasemos al verso 7. ¿Cómo sabemos que se trata de Dios y no de alguien más? Por el resultado. El verso 6 nos dice que vendrá una ira que golpeará. No es la ira del pueblo o de las naciones, sino que es la ira de Dios. Y después de que caiga la ira de Dios, lo cual está en correlación con su juicio, noten el resultado. Verso 7. Y por tanto la quietud. Esta palabra se refiere a tranquilidad. Descansará sobre toda la tierra. Y ellos prorumpen en rinah. Rinah significa grito. Un grito de alegría. Un grito de júbilo. Al vislumbrar la victoria. Y digo esto porque es la misma palabra que los hijos de Israel gritaron con respecto al arca. Cuando el arca entró, ellos lo vieron como una victoria. Pero a causa de su desobediencia, no fue así. Pero normalmente esta palabra tiene que ver con victoria. Un presagio de victoria. Pasemos al verso 8. El verso 8 es muy importante. Si no entendemos este versículo, vamos a malinterpretar el resto del pasaje que estudiaremos el día de hoy. Hoy leeremos los versículos 8 al 15. Lo haremos rápidamente. Y podremos ver cómo al leer la siguiente sección, estos versos siguientes, podremos llegar al entendimiento apropiado. Y como les dije antes, les aconsejo que miren cómo algunas de las versiones de la Biblia traducen esto. Y muchas se equivocan. Verso 8. Dice aquí que ellos se regocijan a causa de ti y tiene que ver con lo que le pasará a ese alguien. Bien, lo verán más claro en un momento. Sigamos con el verso 8. Aún los cipreses se regocijarán acerca de ti y los cedros del Líbano, ya que fuiste derribado y no has subido el que corta, el que nos corta. Vemos aquí que se regocijan debido a ese alguien, que se indica en segunda persona en singular, debido a lo que le pasó a él. Esta es una referencia al rey de Babilonia. Y yo diría que, por el contexto, está relacionado al imperio final del anticristo. Y el anticristo es un tipo de Satanás encarnado. Y por lo que veremos aquí, no hay duda de que se está hablando de Satanás, debido a que su anticristo es derrotado. Él será derrotado. Sigamos leyendo el versículo 8. Versículo 9 Estamos hablando de los que están muertos. Y esta palabra tiene que ver con miedo. Los que están en el Sheol están molestos porque ellos eran leales a quién? Eran leales a Satanás. Y ahora encontramos que ese en quien ellos depositaron su confianza, ¿qué pasará con él? Veamos. Ellos, allá abajo en el Sheol, se estremecen a causa de ti, por recibirte o acercarse a ti en tu venida. Luego dice Rafaim. Esta palabra en hebreo moderno significa fantasma. Pero en su contexto original, se refiere a las almas que están fuera del cuerpo. Se levantan a causa de ti y todos los machos cabríos, es decir, los gobernantes de la tierra que recibieron su poder de Satanás. Dice, los que se habían levantado de sus asientos, de sus tronos, todos los reyes de la tierra. Ahora, ¿por qué ellos están molestos? Leamos el siguiente versículo. Todos ellos responden, ellos dicen acerca de ti, tú también has sido, y la palabra que sigue significa enfermo, pero tiene que ver con alguien que ha sido colocado en una condición adversa. Tú también, como nosotros, has sido debilitado. Luego dice, has venido a ser como nosotros. Entonces, ¿de quién se habla? ¿Acaso es del rey de Babilonia? Bueno, al avanzar en el texto, vemos que el sujeto pasa a ser Satanás. Y por eso, ese rey de Babilonia del futuro, ese anticristo y su imperio, y todas las naciones que se pusieron de su lado, están molestos y se estremecen, porque en quien ellos pusieron su confianza y su esperanza, ahora es tratado adversamente y está sufriendo lo mismo que ellos. Dice aquí, derribado al Sheol todo tu orgullo. Así que, este que estaba lleno de orgullo, fue derribado al Sheol, y tus instrumentos de cuerda, esta palabra significa arpas en plural, dice, el sonido de tus arpas, y en esos lugares de abajo, en tu lugar allá abajo, se extienden larvas, y te cubren los gusanos. Es un lugar de descomposición. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Esto habla de que Satanás es atado en el infierno. Es una imagen de su derrota. Y los que ya están en el infierno estarán muy arrepentidos, porque su líder ha sido derrotado, y tuvo el mismo destino que ellos. Verso 12. ¿Cómo has caído de los cielos? Y luego tenemos la palabra Halel ben Shachar. No sé por qué algunas Biblias traducen Halel como Lucifer. La palabra Halel en hebreo significa alabanza, y esa era la función de Satanás. Satanás es un ser que fue creado con la asignación de alabar a Dios, de dirigir la alabanza a Dios temprano en la mañana. La palabra ben Shachar significa de la mañana, un hijo de la mañana, que significa literalmente de la mañana. Él se suponía que sería el primero en dar alabanzas a Dios. Y dice aquí, ¿Cómo has caído de los cielos? Halel ben Shachar. Has sido derribado a la tierra. Tú que debilitabas a todas las naciones. Esto tiene que ver con el término gentil, pero debemos entenderlo en su sentido correcto. Se refiere a aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios, a los que rechazaron una relación de pacto con Dios a través del Mesías. Y por eso están en el Seol. Por eso están en el lugar del tormento del infierno. Porque tomaron una decisión terrible, y le creyeron a este mentiroso. Y estamos hablando de Satanás. Leamos ahora el verso 13. Aquí está su forma de pensar. Y tú has dicho en tu corazón. Vemos que siempre se habla en segunda persona singular, y se refiere a Satanás. Y vemos la relación entre Satanás y el rey de Babilonia. De la misma manera que hay una relación entre el anticristo y Satanás. Verso 13. Y tú has dicho en tu corazón, a los cielos subiré por encima de las estrellas de Dios. Es decir, seré más alto que todos los demás ángeles. Él dice, levantaré mi trono y me sentaré. Fíjense lo que dice. Me sentaré en el monte de Moed. ¿Qué es Moed? Es el lugar donde los hijos de Israel iban a adorar a Dios en las fiestas. Los Moedim. Así que el monte de Moed, el monte de las fiestas, se refiere a Jerusalén. Dice aquí que él deseaba ser aquel a quien ellos subieran a adorar en Jerusalén. Y esta es una referencia a la abominación desoladora. Eso es lo que hará el anticristo. Él exigirá que lo adoren cuando entre en el lugar santo. Dice, tú has dicho en tu corazón, a los cielos ascenderé por encima de las estrellas de Dios. Es decir, por encima de todos los demás ángeles. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte del tiempo señalado. Y luego dice, ve, yajarte, safón. Esta es una referencia al lado norte. Rashi señala que hay una frase muy similar, solo que se le agregó una palabra más en Levítico capítulo 1, verso 11. Pueden comprobar esto en una Biblia interlineal y ver la conexión. Es una referencia al altar. Y lo que dice aquí es que él quería que todos los sacrificios fueran para él. Él se posicionó en Jerusalén para que los sacrificios fueran ofrecidos a él. Él quería esa adoración, pero no tendrá éxito. Dice, me elevaré sobre las nubes y seré semejante a Elión, que es el Dios Altísimo. Ese es su problema. No quería alabar a Dios, dar gracias a Dios ni servirle a él. Él quería ser Dios. Por tanto, leemos en el verso 15. Dice, pero al Seol tú serás derribado. Allí te harán descender. Y luego viene un juego de palabras, haciendo referencia a ese mismo lugar donde él quería que se hicieran sacrificios y ofrendas para él. Dice aquí, serás llevado al lugar del foso y allí es donde estarás. Satanás no tendrá éxito. Eso no debería sorprendernos. Y quiero cerrar con lo siguiente. ¿Pueden ver que, sin lugar a dudas, Satanás es derrotado y es atado al abismo? Esto también lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y cuando miramos esto, en los capítulos anteriores al capítulo 20 de Apocalipsis, especialmente en el 18, vemos que Babilonia ha caído. Eso se anuncia varias veces antes del capítulo 18. Pero Babilonia ha caído. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es ese imperio que se oponía a los propósitos de Dios. Y en lugar de querer redención, querían exilio. Querían entorpecer las cosas de Dios. Y eso es exactamente lo que hace Satanás. Esa es la misión del anticristo. Él se opone a los planes de Dios. Y por eso es tan importante que veamos lo que nos explican las Escrituras. Dios acabará con el enemigo. Pondrá fin a la obra de Satanás. Pero eso no sucederá hasta que Dios escoja de nuevo a Israel, a Jacob, al pueblo judío, y los traiga de vuelta a su tierra. No sé cómo alguien que lea esto con integridad, y analizando todos los matices e insinuaciones del texto, podría llegar a otra interpretación. Dios es maravilloso porque es fiel a sus promesas de pacto. Y en las Escrituras proféticas vemos, una y otra y otra vez, que Dios nos recuerda precisamente ese hecho, que Él es un Dios fiel a su palabra. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Shalom desde Israel.